Oración poderosa al arcángel Uriel para abrir caminos Uriel es uno de los siete arcángeles que se encuentran rodeando el trono de Dios, considerado como el ángel que guarda la presencia de Dios. Es por ello que la oración al arcángel Uriel para abrir caminos, es muy efectiva, ya que es un ángel muy poderoso y puede ayudarte a alcanzar lo que necesitas. Luego de la Santísima Trinidad, los arcángeles son los que reinan en el universo, según las creencias bíblicas, así que tienen gran poder y pueden representar muy bien a Dios. También se dice que son quienes se encargan de preservar el orden en el mundo y que se encargan de construir el universo, teniendo distintas misiones. Por ende la oración al arcángel Uriel para abrir caminos, es una de las más efectivas que existe, ya sea para abrirte paso a ese nuevo trabajo que deseas, hacia la abundancia y prosperidad. Oración Te pido, mi Dios en este momento y en esta hora, a través del amoroso arcángel Uriel, tú conoces todo lo que estoy viviendo, tú sabes cuáles son mis problemas, mis necesidades, tú sabes cuáles son las soluciones. Yo pido por favor que llenes mi vida de paz, de prosperidad, de esperanza, que pongas en mi mente todas las ideas necesarias para avanzar, que me des las herramientas para poder realizar todo lo que deseo. No permitas que decaiga, no permitas que el desánimo invada mi vida, lléname de tu gracia y ayúdame a prosperar, ríndame paz, proveeme todas las cosas que en mi vida hagan falta y ayúdame a valorar todas las que poseo. Pido perdón si he obrado mal, perdóname por mis pecados, por los malos pensamientos que ocasionalmente tengo. Erradica de mi vida todo aquello que no me permite avanzar y ábreme el camino del bien y de la abundancia. Bríndame salud, bienestar, tranquilidad, lléname de gracia, de amor y cuide a mi familia y a mis seres queridos. Amén. Rezar el Padre nuestro, Ave María y Gloria. Arcángel Uriel, ruega por nosotros.